Natura Internacional presenta su programa Salud y Bienestar Sin Límites con el Dr. Daniel Quiroz Que alegría, que gran gozo que hoy usted nos acompaña Que las ricas bendiciones del eterno Dios Puedan estar con cada uno de ustedes Y hoy queremos presentarles a ustedes un tema Dentro del programa, dentro del manual del coronavirus Queremos presentarles uno de los temas O continuación de uno de los temas que venimos hablando Uno de ellos son los 7 efectos a nivel celular Por la falta de micronutrientes Y para eso, bueno, aquí tenemos al Dr. Quiroz Doctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros Muy buenas tardes o días o no importa la hora que sea para ustedes Pero nosotros estamos aquí en California, en Alejandra, California Desde los estudios de Natura TV Para todo el mundo realmente hermano Estamos muy contentos con nuestro canal y nuestro programa Que se está viendo por muchos países Un saludo para cada uno de nuestros amigos y hermanos Que nos ven y nos escuchan en diversos lugares Uno de los puntos importantes, mis queridos hermanos Acerca a nuestros programas dentro del manual del coronavirus Es llevar conciencia, hacer mucha conciencia En los asuntos que hoy nos están acarriendo Y uno de ellos es esa incerta incertidumbre Acerca de todo esto Pero yo quiero comenzar, doctor Sí Con una porción bíblica Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 Hay algo bien interesante Creo yo que es la parte fundamental para nuestras vidas Así que abramos nuestra Biblia Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 Dice Mire que lindo, doctor Echando toda vuestra ansiedad sobre él Dice Mire que lindo, ¿no? Porque él tiene cuidado de nosotros Así que Yo le quiero decir a usted El cuidado de la salud no está en manos de un doctor El cuidado de la finanza no está en manos del gobierno La política, los asuntos Todo está ¿a dónde? En las manos de Dios Definitivamente Qué bendición realmente es saber contar de que La palabra de Dios Es la única, podría decirse Que nos lleva a esperanza Nos da consuelo en estos momentos tan difíciles Y bueno, adicionalmente a eso Los consejos oportunos que nosotros Estamos dando a nivel de la salud Doctor, hoy en día tiene que haber una conciencia en todos los aspectos Recuerde que el ser humano no puede vivir aislado, ¿no? El ser humano tiene realmente Para que sea completo Prácticamente la vida tiene cuatro dimensiones Una de ellas es la parte espiritual Que es tan importante La parte física La parte social Hay una parte social también Y también tenemos la parte mental Todos están conectados Definitivamente Así nos hizo Dios, ¿no? Con una interconexión Y la deficiencia de cualquiera de ellos Y en este caso estamos hablando Que si hay algunas deficiencias Por ejemplo En la parte De la parte física Que es la parte que estamos viendo Tocando en este momento Esa deficiencia de micronutrientes Va a resaltar en todas las demás dimensiones En este caso Que son cuatro Fundamentalmente Entonces, mis queridos hermanos Qué gran bendición, doctor Poder compartir con ustedes Claro que sí Bueno En el programa anterior Nosotros estábamos hablando Cerca de Causas Y efectos A nivel celular Que ocasionan enfermedad Y normalmente Estas causas Y estos efectos Son ocasionados Por falta de micronutrientes Correcto Ese era el tema Que estábamos desarrollando El domingo pasado En la presentación Que quiero hacerles este día Vamos a hablar Voy a hacer un resumen De las causas Es bien importante Irnos a la célula Nuestras células Necesitan Macronutrientes Y micronutrientes Para mantener la vida Para mantener Todas las funciones Celulares Que Cada célula Dijimos que es Un universo Todo lo que sucede En la célula Puede explicar fácilmente Lo que sucede En todo nuestro organismo Tres grandes Micronutrientes Macronutrientes El oxígeno El agua El agua Verdad La glucosa Los carbohidratos Las grasas Las proteínas Todos esos nutrientes Entran a la célula Como una materia prima Lo vemos aquí En esta sección Y pasan A transformarse Finalmente En energía En más células En nuevas proteínas Y en nuevas Sustancias Vitales Que van a salir Como una producción Celular Por este extremo Pero por otro lado Todo lo que es Combustión De macros Y de micronutrientes Terminan produciendo Una cantidad tremenda De desechos Basura Como cualquier fábrica Entra la materia prima Por un lado Sale la producción De las cosas buenas Que hace la fábrica Por otra puerta Y por otro extremo Sale Que cosa La basura Los desechos Los desechos Basándonos en esto Vámonos a esta siguiente gráfica Causas de las enfermedades Si yo comparo una enfermedad Como un árbol Vamos a comparar La enfermedad Como un árbol Las enfermedades Tienen signos Y tienen síntomas Esos pueden ser Los frutos Las hojas De ese árbol Todo el mundo Trata de corregir Que cosa Signos Y síntomas De la enfermedad Cuando usted va al médico Todos los médicos Nos enfocamos En signos Y síntomas Y muy pocos Nos vamos a las raíces Que originan Esa enfermedad Y esas raíces Son cinco raíces Intoxicación Desnutrición Que es la falta De micronutrientes Desactivación Del metabolismo Como resultado De las primeras Dos causas La oxidación Que es el daño A nivel El daño celular De nuestros tejidos Y la más Importante De estas causas Es La ignorancia El no conocer Las otras causas Nos lleva A padecer Enfermedades Crónicas Y degenerativas Ahora Si usted no trata Las causas Esa enfermedad Se va a desarrollar Y la enfermedad Crónica Degenerativa Significa Que no lo mata De un solo Sino que lo mata Despacito Lentamente Lentamente Pero se va volviendo Peor Cada vez se va volviendo Peor el problema Ahora Si usted No trata Y vive Sobrevive A una enfermedad De estas Dentro de un tiempo No solo va a tener Una enfermedad Va a tener Otro arbolito Estamos de acuerdo Totalmente Y va a aparecer Y va a aparecer Con otra enfermedad Con otro nombre Quizás Con otro signo Con otros síntomas Y cuando menos acordemos El cuerpo de esa persona Que no trató las causas Va a terminar siendo Un bosque No un árbol Porque va a tener Una selva Muchas Muchas enfermedades Estamos de acuerdo Y en una selva Ahora La semana pasada Hablamos de los efectos Esto ya lo desarrollamos Solo lo vamos a repasar un poco Hablamos de los efectos negativos Por falta de micronutrientes Que son Directamente relacionados A las tres causas A las cinco causas Que acabo de mencionar La inflamación crónica La glicosilación La regeneración celular lenta La disminución De la energía mitocondrial El desbalance hormonal El exceso de calcificación En las articulaciones Y dentro de las células El desbalance De los ácidos grasos Todo esto usted lo puede ver En el programa anterior Nosotros fuimos Explicando cada uno De los efectos Pero hoy Nos vamos a A concentrar En los siguientes Siete efectos negativos El número ocho entonces Sería La mutación Del DNA Y vamos a dedicarle Unos minutos A esto Y vamos a desarrollar Todo nuestro programa Explicando Estos siete efectos negativos Que nos hacen falta Doctor Si vamos al arbolito Si Vamos al arbolito Ahí está Ahí está el arbolito Recuerden algo Bien importante Estamos hablando De los efectos Intracelulares La falta de micronutrientes Dentro De las células Y vimos Ya explicamos Siete Pero hoy Queremos explicarles Los siguientes siete Pero que importante Es esto Vemos nosotros Como la mayor parte De profesionales Atacan prácticamente Los signos Como los frutos Del árbol O los síntomas Como las hojas Pero nadie enseña Particularmente Dentro de nuestro manual Del coronavirus Vamos a aprender Directamente Las causas Y vemos que hay cinco causas Ya Lo hemos explicado aquí La intoxicación La desnutrición Desactivación Oxidación Y la ignorancia Cinco causas Ahora Que importante Aquí doctor Es esto No se necesita Tanta educación Ni estudiar mucho Este asunto Verá que no Es sencillo Lo hacemos Para que todo el mundo Lo entienda Así es Es sencillo Y es práctico Y la gran ciencia Prácticamente En este caso De la nutrición Se basa Específicamente En eso Pero lo más interesante Es que todo el mundo Se va Insisto A los signos Que son Los Del fruto Y a los síntomas Todo el mundo Se enfoca en todo esto Prácticamente Por eso Vemos que En la farmacia O en la industria Farmacéutica Vemos Tantos medicamentos Y cantidad Tantas drogas Y todas esas drogas Están enfocadas Para Enmascarar Signos Y síntomas De la enfermedad Pero que sucede Cuando yo Enmascaro Signos Y síntomas Y siguiendo La analogía Del árbol Si usted se pone A podar Un árbol Que sucede Con ese árbol Nuevamente Da nuevos retoños Y se pone Más frondoso Y se pone Más frondoso Se pone más bonito Yo lo comparo Como un árbol Digamos De rosas Una planta De rosas Así es Yo lo podo Le quito Las hojas secas Le quito Las ramitas secas Los frutos Las semillas Este Que ya se secaron Y todo Que sucede Con ese rosal Ahora que viene La primavera Sale lindo Sale frondoso Un follaje Lindísimo Y unas flores Más bonitas Que el año pasado ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros Lo que hacemos Muchas veces Con nuestras enfermedades Es podarlas Nada más Ponerlas guapas ¿Ok? ¿Y sabe qué sucede Hermano? Que la gente Siempre anda preocupado Pensando ¿Qué tengo? La gente está bien Preocupada En saber De qué va a morir Va al médico Y pregunta ¿Qué diagnóstico tengo? 95% Del dinero Nos lo gastamos En ponerle nombre A la enfermedad Que nos va a matar Una vez que nos ponen El nombre Nosotros Nos adueñamos De ese nombre A tal manera Que ya no decimos Que soy Daniel Sino que soy Diabético ¿No? Soy artrítico Soy Hipertenso Nos cambiamos El nombre Y de allí En adelante Cuando ya tenemos Un diagnóstico Ya No nos dedicamos A cuidar nuestra salud Nos dedicamos A cuidar nuestra enfermedad Nuestro arbolito Por eso es que Las enfermedades Se ponen tan buenas Digo Se ponen tan 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 crónicas Tan degenerativas Y tan progresivas Digámoslo así ¿Por qué? Porque la gente Las cuida Frondosas Frondosas Un día Usted le llama a una señora ¿Cómo está doña María? Pues ahí batallando Y su diabetes Esa está muy bien Dice Le manda saludos Controlada La tengo Bonita ¿Verdad? Porque el médico Le dijo De ahora en adelante Vamos a cuidar su diabetes Y él dice Estoy de acuerdo Vamos a cuidar mi diabetes Y le empiezan a cuidar Y así tenemos A miles y millones De personas Cuidando sus enfermedades En vez de cuidar Su salud Nosotros aquí en el programa Lo que le estamos enseñando Es Cómo usted Conociendo las causas Y los efectos Puede cuidar su salud Puede mejorar su estado De salud Y vivir una vida Pues este Más plena ¿Verdad? Más agradable Más feliz Y él es la propuesta Para vivir una vida radiante Una persona radiante Prácticamente la propuesta Es Usted cuide su salud Haga conciencia Y con estos programas Programas muy educativos Es precisamente para eso Para despertar conciencia Para cuidarse Porque Eso es lo que viene Doctor Prácticamente en este tiempo Es cierto Habíamos Nosotros descuidado Este cuerpo Es el templo inmoral El Espíritu Santo Y ahora Lo hemos convertido En qué Ahora ha habido Conciencia La gente está Haciendo conciencia De los vegetales Porque saben Que en un sistema Inmunológico Bajo Y como consecuencia Tenemos qué Pues el mayor riesgo De tener Una enfermedad Infecciosa Como es el caso De ahora Que estamos en riesgo ¿Verdad? De que nos Estamos en el riesgo De encontrarnos Con el coronavirus En cualquier momento ¿Sí? ¿Ok? Ahora Pero si tenemos Nuestro sistema inmune Ni fuerte Ni cuenta Nos vamos a dar Que nos encontramos Con él Claro Es posible Que ya nos hayamos Encontrado Es posible Pero no pasó nada ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune Respondió Adecuadamente Ahora El tener Conocimiento Es importantísimo Porque el conocimiento Nos lleva A tener No solamente Una conciencia Digamos Apropiada Sino que nos hace Tener menos temor De la enfermedad Menos temor El que no sabe Usted le tiene miedo A lo desconocido Pero cuando usted Conoce las causas De las enfermedades Y hasta Sabe como las va a corregir Usted camina Más confiado Claro Estamos de acuerdo Por ejemplo En este tema Del coronavirus El entender Cómo funciona El coronavirus El saber Que no es El primer coronavirus Que se encuentra Con el ser humano El saber Que un sistema inmune Fuerte No pasa nada El conocer Detalles De esto ¿Qué nos hace? Nos hace vivir Con menos pánico Con menos temor Estamos más confiados Es lo mismo Cuando usted conoce Por ejemplo De la palabra de Dios El conocer a Dios ¿Qué es lo que lo lleva a usted? Es a una libertad A confiar en Él Una Sí, ¿verdad? Confianza Y hay una libertad ¿De qué? Hay una seguridad Seguridad Eso, más en la palabra Confianza Libertad Todas estas palabras Son Digamos Garantías O beneficios De conocer a Dios Así es Entonces El conocer la salud El conocer las causas El conocer los efectos El conocer las enfermedades Hombre Mire, las enfermedades Tienen nombres De las personas Que las descubrieron Así es Una vez una señora Me llamó Un señor Me llamó todo angustiado Me dijo Doctor Me acaban de diagnosticar Espondilitis anquilosante Y le digo ¿Usted sabe qué es eso? No Me dice Por eso estoy preocupado Le digo Pues ahí está el problema Venga y le voy a explicar Qué es eso Y cuando sepa qué es Va a ver usted Que va a tener un alivio Tan tremendo El simple hecho De saber Conocer Causas Efectos Y cómo corregir Ese problema Ya nos trae El 50% De alivio Tranquilidad ¿Verdad? Porque nos trae Confianza Doctor Qué alegría Y esa es la parte De nuestro programa Llevar educación Ese es nuestro propósito Que usted Bueno Entre otras cosas Usted aprenda A sanarse por usted mismo Porque ese es el concepto ¿No? Que haya propuestas Y eso son propuestas integrales Porque cuando usted depende De un fármaco Prácticamente Usted es un dependiente Y no queremos Que usted sea dependiente De los fármacos Nosotros queremos Que usted sea dependiente Prácticamente De buenos hábitos Eso es lo que nosotros Provemos Doctor Vamos a hacer Un pequeño corte Y ya regresamos Natura Internacional Les agradece Por haber escuchado Nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites Estás viendo Natura TV Natura Internacional Presenta Su programa Salud y Bienestar Sin Límites Con el doctor Daniel Quiroz Nuevamente Bienvenidos Que alegría Estamos aquí En el programa Salud y Bienestar Sin Límites Con el doctor Quiroz Y estamos hablando Comentando aquí Todo lo que es Nuestro manual Del coronavirus Y ha sido Una gran bendición Muchos hermanos Diferentes lugares Quieren saber Más de todo esto Y hoy estamos Específicamente Con el doctor Quiroz Estamos hablando Acerca del 14 efectos A nivel Interno A nivel celular Por falta De micronutrientes Ya hablamos De 7 Y hoy Vamos a entrar Ya en materia Vamos a entrar Con el primer Punto principal Pero me gustaría Doctor Repasar el séptimo Antes de entrar El octavo Vamos al séptimo Porque hay algo Bien importante Que no terminamos En el pasado En el efecto Número 7 En nuestra presentación Teníamos El desbalance De ácidos grasos El número 7 Habíamos comentado Que cuando una persona Digamos Está intoxicada Está desnutrida Los ácidos grasos Se le oxidan La acidez Y la falta de oxígeno Y la acidez sanguínea También Y el exceso De radicales libres En su sangre Hacen que los El colesterol El colesterol Se oxide Y cuando va A medirse La sangre El colesterol Le dicen Usted tiene El colesterol Alto Pero Le dicen Que hay dos colesteroles Que hay uno bueno Y que hay uno malo Usted tiene el malo Elevado Le dicen ¿Qué es lo que significa eso? Pero el bueno Lo tiene bueno El bueno Lo tiene bajo Y el malo Lo tiene alto Y entonces La gente se preocupa En realidad Decíamos En el programa anterior Que nosotros Todos producimos Todos los días Grandes cantidades De colesterol Porque es vital Para la vida Pero cuando ese colesterol Se nos oxida A eso se le llama Desbalance De los ácidos grasos Así es ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede Con el colesterol oxidado? Es el que nos ocasiona Endurecimiento De las arterias Y luego viene La hipertensión Es el que nos ocasiona Trombos Y podemos tener Un infarto Ese infarto Puede ser En el cerebro Y es un accidente Cerebrovascular Porque se nos tapó Una arteria O un vaso capilar Importante En el cerebro Y una sección Del cerebro Se quedó sin oxígeno Y sin nutrientes Se nos muere Y eso es un infarto cerebral Y ahí queda la persona Quizás Sin poder mover Todo su lado derecho O quizás Todo su cuerpo ¿Verdad? Precisamente porque O ciertas parálisis faciales Por ejemplo Bueno La parálisis facial Normalmente No es tanto Por trastornos circulatorios Eso ya es una infección viral Del nervio facial Del nervio Del herpes Simple En el nervio facial ¿Verdad? Pero que tiene que ver también Que es cuando se baja El sistema inmune Si una persona Está estresada No está bien hidratada No está bien nutrida Le aparece la infección viral Y le pone la cara Por un lado Pero en algunas personas Digamos Cuando es más que la cara Es el brazo Y la cara También se hace una parálisis Hacia el otro lado Contrario Al lado del cuerpo Entonces Si es un problema cerebral ¿Verdad? Es un problema De daño Digamos Por mala circulación O por un infarto En este asunto De desbalance De ácidos grasos Doctor Si Comentábamos acerca Del trabajo O la función De los omegas Definitivamente Yo Siempre Me enfoco En los omegas Pero también Me enfoco En el santín Cuando se trata De un desbalance De ácidos grasos ¿Por qué? Santín Me quita la oxidación De los ácidos grasos Por lo tanto Va a hacer que el colesterol Malo Que está oxidado Disminuya Y el colesterol bueno Se eleve Que es el colesterol Que no está oxidado El santín Tiene ese efecto Bajar la oxidación En el colesterol Y aumentar La oxigenación En el colesterol bueno Así que Ese es el estado saludable Los omegas Tienen la habilidad De neutralizar También Los triglicéridos Disolver Los triglicéridos Bajar Los triglicéridos Y elevar También El colesterol bueno Y también Mantener saludable Las membranas Que cubren Los nervios Que es La mielina La mielina Ok Que muchas veces Que sucede Cuando usted tiene Un trastorno De mielina Por ejemplo En una persona Con diabetes Va a tener Cortos circuitos Por todo el cuerpo En las piernas Y aún en el tronco Una señora La semana pasada Me llamó Y me dice Yo A veces Me toca la ropa Ciertas partes De mi cuerpo Y yo siento Como que me quema Así es Ok Y esos circuitazos Es porque hay Una desmielinización Por trastornos De ácidos grasos Y carencias De ácidos grasos Y ahí es cuando Entran en juego Los omegas En regenerar Esas vainas De mielina Que recubren Los nervios Y mantener Nuestro sistema Nervioso saludable Y nuestro sistema Circulatorio También saludable Y por otro lado El cerebro Consume Solo el cerebro 4 gramos De ácidos Grasos Esenciales Vegetales En el día Que si no se lo damos Es como traer El carro Del motor El motor Del carro Este Sin aceite Sin aceite Va a andar Cascabeleando Va a andar Irritado Va a andar Sin potencia Sin fuerza Igualan del cerebro Cuando usted no le da Los ácidos grasos Correspondientes En el día Muy bien 4 gramos Al día Doctor Ahí yo creo Que complementamos Este punto Este efecto Número 7 Ahora si entremos Al 8 Al 8 El número 8 En nuestra presentación Es la mutación Del DNA Que importante es eso En algún momento Bueno Vea Fíjese Que es lo que hace El virus El virus El coronavirus Vamos a ir Para ejemplificar esto El virus lo que hace Es una mutación De nuestro material genético Estamos de acuerdo Es correcto El virus entra A las células Llega al núcleo Penetra en el núcleo Y llega al material genético En ese caso La molécula De DNA Que tenemos Que es Donde está El registro Digamos así Digital O El cerebro Donde está Este El programa De donde Dependen Todas las características Físicas De la persona Donde está Digamos El El mapa O Los planos De como se deben Producir las proteínas En nuestro cuerpo Ahí está Ese es el cerebro De la producción celular Y el virus Se incrusta Se mete En el material genético Y hace que nuestras células Empiecen a producir Más virus Así es Estamos de acuerdo La mutación La mutación Entonces La mutación Del DNA Cuando usted Está intoxicado Cuando usted Está oxidado Y cuando está Desnutrido La mutación Del DNA Es mucho más fácil Y cuando Sus células Se mutan Usted puede producir Todo tipo De tumor Ya sean Benignos O malignos Células Mutadas Que no se mueren Que el sistema Inmune No es capaz De destruir Porque ese es El efecto Número 9 Si usted se da cuenta Difunción del sistema Inmune Porque van juntas Así es Cuando el sistema Inmune No destruye Una célula Mutada Se desarrolla Un cáncer Así es Porque esas células Mutadas Se empiezan A multiplicar Y si se multiplican Sin control Porque el sistema Inmune También va a estar Deficiente Por falta De nutrientes Ya lo vemos En el número 9 Que sucede Usted puede Desarrollar Cualquier tipo De cáncer Tumores Por células Mutadas Que no son Que no se mueren Por si mismas O que el sistema Inmune No las detecta Como extrañas O anormales No las elimina Y entonces Esas se multiplican Forman una colonia Forman un tumor Y tenemos Y tenemos Es correcto Y esas células Mutadas También pueden formar Colonias Por todo el cuerpo A eso le llamamos Metástasis ¿Verdad? Tumores Ahora doctor ¿Qué papel importante Prácticamente juega Aquí el sistema Inmune? Definitivamente Porque si el sistema Inmune Prácticamente no es Capaz de detectar Tomando en cuenta Muchos aspectos Que hemos mencionado ¿Qué sucede? Ahí es donde Prácticamente No solo Vienen los tumores Sino también Viene el desarrollo De virus Bacterias Y hongos Sí Las enfermedades Los japoneses Las clasifican En dos grupos Enfermedades infecciosas Y enfermedades Del adulto Dicen ellas Ellos ¿No? Miren Que interesante Como lo clasifican Infecciosas Pues todos podemos tener Todos tenemos contacto Con bacterias Con hongos Con virus Con micobacterias Con parásitos Esas son enfermedades Que nos ocasionan Estos microorganismos Infecciosos O parásitos Nos causan enfermedades Lo estamos viendo ahora En esta pandemia Un virus De una De un tamaño Que ni siquiera Lo podemos imaginar ¿Verdad? Muy Super microscópico Que no es cualquier Microscopio Que lo puede Detectar también O ver Son microscopios De campo oscuro Nucleares De una De una Definición Lo máximo ¿No? Lo máximo En microscopía Ahora Pero las enfermedades Del adulto Que son aquellas Crónicas Degenerativas Que se desarrollan Por malos hábitos Nutricionales Por malos hábitos De vida Y que son De generativas Y que son crónicas O sea Que no nos matan De un solo Sino que nos van Matando despacito Y que se van agravando Con complicaciones Y van naciendo Y van naciendo Nuevos diagnósticos Porque una persona Puede comenzar Con diabetes Pero después Termina con Hipertensión Con colesterol alto Con daño En sus riñones ¿Verdad? Con problemas De la visión Con neuropatías Diabéticas Su sistema Nervioso Dañado Y una cantidad De complicaciones Más Esas enfermedades Todas tienen Que ver Con un desbalance Prácticamente En el sistema Inmune El sistema Inmune No es capaz De controlar Las funciones Normales Este Para controlar Los microorganismos Infecciosos Ni para Corregir Las células Mutadas Que se estén Desarrollando En nuestro cuerpo También Ahora doctor Bueno Estamos hablando Aquí de Cómo La palabra Es mutación ¿Verdad? Del DNA Del material Genético Del DNA Entonces Vemos nosotros Prácticamente Que En esas mutaciones Hay una Lo que llaman Una divulgación Metabólica ¿No? Correcto Que esto Doctor Explicamos La otra vez Este asunto Pero sería bueno Que estamos En este punto Sería bueno Explicarlo Así Un poquito Acerca de esa Divulgación Metabólica Para entender Más 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 Sencillo El asunto Si Bueno Cuando El material Genético De nuestro Cuerpo Es afectado Prácticamente Nos está Condicionando El metabolismo De nuestro Cuerpo Las células Empiezan A producir Proteínas Defectuosas En algunos Casos Por ejemplo En esta mutación Que hace el virus Produce virus En vez de producir Proteínas Y nuevas células Produce virus Y esos virus Se multiplican En las nuevas células Que nacen Vienen defectuosas Vienen dañadas Y vamos teniendo Un ejemplo De una mutación Genética Son las enfermedades Por ejemplo Genéticas Cuando una persona Nace Sin un brazo Si Bueno Eso ya es grave No Pero mutaciones Tan graves Como esas Pueden suceder Imagínense Quizás no en un hijo Sino en nuestro mismo cuerpo Así es Que nos vamos degenerando Nos vamos Este Como se dice Nuestro organismo Se degenera Completamente Con una mutación Genética Y es Mucho más grave Mucho más grave Porque Trae consecuencias Continuas O sea Por ejemplo Alguien que nazca Sin un brazo Pues Eso de una u otra manera El cuerpo O De una u otra manera Corrige cierto desbalance Pero Intricelular Dentro de nuestras células Por ejemplo Una mutación De esta naturaleza Cuando el sistema inmunológico Está bajo No sabe identificar No tiene la fuerza Para poder Reprender O repeler Todo un ataque De virus Que sucede Ahí es prácticamente Mis queridos hermanos Nosotros estamos En un gran peligro Prácticamente Ahora Doctor Tomando en cuenta Estamos hablando De los Recuerden Los efectos Que está ocasionando Dentro de nuestras células Eso es lo que estamos hablando Así es Por la falta de que De micronutrientes Ahora En este punto Del DNA Muchas veces Aquí donde sale Muchas palabritas Como por ejemplo La medicina Orto Molecular Se habla de muchas cosas Doctor Pero realmente ¿Qué es lo que es eso? Y eso es lo que vamos a hablar Ahorita Específicamente Bueno Yo pienso que lo vamos a Vamos a concluir Y vamos a Específicamente Para este punto Número 8 Doctor ¿Qué es lo que podemos ¿Qué nos va a ayudar En todo esto? Bueno Número 1 es Darle a las células Todos los micronutrientes Esenciales Que necesita Y Para que nuestras células Se corrijan Y no sufran Mutaciones Por falta de nutrientes Porque es que La carencia de nutrientes Hace que nuestras células Produzcan Este Proteínas ¿Cómo se llama? Incompletas ¿Me entiende? Porque Los nutrientes Lo que hacen es Darle a las células Toda la materia prima Para que lo que tenga Que producir Sea Bien hecho Bien manufacturado ¿Estamos de acuerdo? Y que la producción Celular sea Efectiva Cuando hablamos de eso Los micronutrientes Esenciales Voy a recordar nuevamente Tenemos el jovial El jovial Tiene Todos los 240 Micronutrientes Esenciales Que el cuerpo necesita Para mantener Las funciones De De nuestro material genético Funcionando Apropiadamente Las células Tienen Un periodo de vida Se multiplican 50 veces Y dejan de multiplicarse Y ya Esa célula No se multiplica más Si se sigue multiplicando Después de 50 veces Puede ser una célula cancerosa Así es Por eso es que nosotros Decimos que una persona Entre más años cumple Más riesgo tiene De producir cáncer Así es Porque muchas células De su cuerpo Por mutaciones genéticas Por mutaciones del DNA Ya no deberían De estarse multiplicando Pero se siguen multiplicando Como yo evito Como yo evito Que mis células No se vuelvan Unas células mutadas Dándole A mi cuerpo Todos los micronutrientes Esenciales Todos los días Mire que hay gente Que no entiende Este concepto Un señor El señor me dijo La vez pasada Yo ya no tomo Vitaminas Me dice Porque cuando Mi mamá Estaba embarazada De mi Tomo muchas vitaminas Y fue suficiente Y el hombre Ya tenía como 60 años El cree Que las vitaminas O los micronutrientes Son cosas Que se quedan Trabajando Toda la vida No Esas se usan Y se desechan Todos los días Hay vitaminas Minerales Enzimas Antioxidantes Micronutrientes Esenciales Todos Que se necesitan Reponerse Diariamente Dentro de la dieta De 24 horas Usted debe de darle A su cuerpo Todos los micronutrientes Esenciales Ahora Doctor Aquí hay un detalle Bien importante Que podemos resumir Las mutaciones Que se hacen Dentro de nuestro cuerpo Dentro de nuestras células Sabe una cosa Eso hay que tener Mucho cuidado Más que a la misma enfermedad Porque hay una proliferación Hay una Podría ser Una mutación De una colonia A otra colonia Y eso es peligrosísimo Prácticamente Ya lo ha explicado Y lo podemos ver De forma práctica ¿Cuántas personas Con cáncer Vemos En nuestra comunidad? Bueno Muchas Nosotros ni nos damos cuenta Pero por ejemplo A mi me llaman Toda la semana Muchas personas Diciendo que su familiar O alguien en su casa Tiene cáncer De hecho De cada 10 3, 4, hasta 5 personas Pueden tener cáncer Se ha vuelto La segunda causa De muerte Así es Imagínese Ya le ganó Ya está llegando Casi a las enfermedades Cardiovasculares Esa lleva en el primer lugar Pero el segundo lugar Lo tiene el cáncer Mutaciones del DNA Así es Y eso es justamente Este punto número 8 Que estamos tocando Y hablamos un poquito De algunas respuestas Pero en nuestro propio cemento Vamos a ahondar Un poquito más En este efecto Vamos a un corte Natura Internacional Les agradece Por haber escuchado Nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites Estás viendo Natura TV Natura Internacional Presenta Su programa Salud y Bienestar Sin Límites Con el doctor Daniel Quiroz Muy bien mis queridos hermanos Doctor vamos a Aquí Bienvenidos Cada uno de ustedes Estamos hablando De los efectos Intracelulares Como consecuencia De la falta De micronutrientes Doctor Hemos hablado De 7 Estamos ahorita Ahondando un poquito En el 8 8 y 9 8 y 9 Más que todo Lo veamos relativamente Pero pongamos Pongamos el 9 Para hacer la relación Claro que si Miremoslo en la pantalla El número 9 Es Disfunción Inmune Inmune Que interesante Este efecto Negativo Y la gente Se pregunta Y que tiene que ver La alimentación Con mi sistema Inmune Si Mire la gente Es sorprendente Todo mundo Creen que para Protegerse del Coronavirus En este tiempo Es Ponerse un traje Casi como De astronauta Andar bien Enmascarado Verdad Lavarse las manos A cada rato Con jabón Y con gel Con cloro Digo con alcohol Con alcohol Ahora Todo mundo Piensa en eso A mi me sorprendió Una señora Que andaba con su Máscara Sus niños Con máscara Y todo Pero comprando Un gran paquete De cigarrillos Bueno lo comentamos La otra vez Que le parece Si o no Lo comentamos Si Y luego su carreta La comida Que llevaba En la carreta Era Puras comidas Que bajan Las funciones Del sistema Inmune A esta señora Nadie le había dicho Que la función Del sistema Inmune Es la protección Más importante Que tenemos Contra cualquier virus Y contra cualquier enfermedad Es el traje Es el traje En lugar de estar Con las mascarillas Porque nosotros Somos Un organismo vivo Que está en contacto Con millones Y millones De bacterias Y de hongos Y de virus Y de parásitos Más bien nosotros Convivimos con ellos Son parte De nuestro hábitat Si ¿Estamos de acuerdo? Si Es parte Lo necesitamos Nosotros necesitamos Millones y millones De colonias De bacterias Que son vitales Para nuestra salud Imagínense eso Ahora Cuando el sistema Inmune Por falta De ciertos Micronutrientes Esenciales Está alterado Está alterado O tiene una disfunción O sea No funciona bien Entonces Cualquier virus Nos puede matar Cualquiera Cualquier bacteria Yo me quedo sorprendido La gente está asustada Y yo creo que esta pandemia La han exagerado Muchísima Sinceramente Así lo pienso Fíjese usted que en China Solo para ponerle un ejemplo En China Todos los años Se mueren 300 mil personas Por neumonía Porque son Altamente fumadores Son muy fumadores Claro Se descontrola el sistema inmune Saturan de humo El cuerpo Y les da neumonía A 300 mil personas Ahora vino el coronavirus Y dicen que murieron Como 4 mil personas En China 400 mil No, 4 mil 4 mil 4 mil Y si son Mucho menos Es que mueren 300 mil cada año Por neumonía Por fumar Por fumar Y por tener El sistema inmune Descontrolado Ahora Por eso digo Que han exagerado Muchísimo Esta situación Del virus Yo no le tengo miedo A ningún virus Lo que si le tengo miedo Es tener Disfunción Del sistema inmune Eso A eso si le tengo temor ¿Ok? Que nadie En la televisión En ningún canal Que usted encienda Ahorita Le van a decir Fortalece Tu sistema inmune Y no le van a decir Como Así es Algunos salen Dando algunos remedios Caseros Y algunas cositas Pero señores Aquí estamos hablando En el programa Que su sistema inmune Va a estar disfuncional Y va a estar débil Cuando usted no le da Los micronutrientes Esenciales A su cuerpo ¿Y por qué no se los da? Porque la gente No consume Lo que el cuerpo Necesita Que debe consumir La gente siempre Se llena la pancita Bajo la filosofía Barriga llena Corazón contento Y van y compran Las cosas Que están Acostumbrados A comer Que muchas De esas cosas Que consume la gente Son tóxicos Enlatados Cosas Que bajan Al sistema inmune El exceso De azúcar El exceso De harina El exceso De gluten Cuando usted Se toma Un vaso De leche Usted le está Dando una carga De trabajo Al cuerpo Porque le está Dando una cantidad Tremenda De bacterias Que el cuerpo Tiene que corregir Y un montón Y la caseína Y un montón De sustancias Que el cuerpo Las va a considerar Como sustancias Tóxicas Y extrañas Y que le van a activar El sistema inmune Y que le van a dar Un gran trabajo Solo para decirle algo La caseína La caseína Es una proteína En la leche Que el uso Verdadero Que se le da Es Para hacer pinturas Las paredes La pintura Se pega en la pared Gracias a la caseína Se acuerda usted Cuando hacíamos Nosotros El engrudo De la Con harina Con la harina La misma harina Y nos servía De pegamento Claro Ese era el pegamento No había otra cosa En el caso de los vegetales En el caso de la harina Es el gluten Así es Pues el equivalente Al gluten Que es engrudo En el trigo Es la caseína En la leche Ok Cuando usted Le da Hay algunos licuados En el mercado Que vienen Con una sustancia Que se llama Whey protein El whey Whey protein Whey protein Es caseína Lo dice Y ahí lo dice Y ahí lo dice Whey protein Ok Que es el suero De la leche Que es caseína El verdadero uso Que es el residuo De la industria De los quesos Y que Sirve para hacer Pinturas Y también se lo dan A los cerdos Porque es muy barato Porque ya es la basura Eso Es una sustancia Extraña Para el cuerpo Que le va a dar Un tremendo trabajo Al sistema inmune Porque lo va a reconocer Como si usted Le estuviera dando Un le molido Al cuerpo Increíble Un plástico Un plástico Y el cuerpo Lo va a tener Y si su sistema Si usted está alimentando Su cuerpo Con gluten Con leche De vaca Fíjese lo estoy diciendo Con crema Y una cantidad De sustancias De enlatados Y cosas ácidas Y le da Cafeína Y azúcar Y harina Y le da gluten Harinas Harinas blancas Pan blanco Bolillos Y todo eso Todo eso Es sustancia extraña Para el cuerpo El engrudo El engrudo El sistema inmune El sistema inmune Va a estar Disfuncional Va a estar bajo Estamos de acuerdo Y que hace la gente La gente no solamente Comen sustancias Tóxicas Sino que se emborrachan Fuman Van a los casinos Gracias a Dios Están cerrados Pero Eso ha salvado La vida de la gente El no estar yendo A fumar En los casinos Y a desvelarse Y a estar todo estresado Perdiendo su dinero En las máquinas Miren señores Una persona Que no cuida Su sistema inmune Si lo puede matar Cualquier virus Cualquier virus Ok Porque el sistema inmune Hay que nutrirlo Por eso nosotros Le recomendamos El jovial El ICIACTI Para fortalecer Su sistema inmune ¿Verdad? Levántalo un poquito Para que miren que es verde ¿Verdad? Miren es verde Es verde Es que si lo pone Aquí abajo por la sombra Y es de otro color Es que se transparenta Por el Sí, definitivamente Siempre me comentan Eso No es que es diferente Ya me lo cambié Es color verde Miren Lo que pasa Es que muchas veces Hay que ponerlo así Bueno El tema es Señores Que el jovial Es un producto Que contiene 240 micronutrientes Esenciales Que si los combinamos Con el ICIACTI Lo tenemos en líquido Y lo tenemos en cápsula Ok Si se lo dan en líquido En cápsula Está bien Otro producto maravilloso Para fortalecer El sistema inmune Viene siendo Sí Este 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 lo vamos a utilizar Ya lo En las enzimas Ok Ciano vital Ciano vital Es como la versión Tabletas Muy bien Del jovial Hay muchas veces Que la gente dice No me queda tiempo De hacer un licuado Pero hombre Pero si no tome licuado Por lo menos Tómese las Seis tabletas De ciano vital De ciano vital Claro No es lo mismo Ok No es lo mismo No es lo mismo Pero Yo Recomiendo que los use Los dos Jovial Y ciano vital Y el ICIACTI Para fortalecer El sistema inmune Y nos faltó aquí El Silver Defense Que es la plata Coloidal Verdad Que también Al matar nosotros El exceso de bacterias Y de hongos En nuestro cuerpo Con un antibiótico Natural Como es el Silver Defense Nosotros le estamos Quitando trabajo Al sistema inmune Que ese es No sería Prácticamente Nuestra ayuda Al cuerpo Si El sistema inmune Se fortalece De diversas maneras Miren Número uno es Nutriéndolo Nutriéndolo Número dos Quitándole trabajo Estamos de acuerdo Si Porque dijimos La vez pasada Que El sistema inmune Es como una cuenta En el banco Yo me lo puedo Gastar rápido Si solo Le saco a la cuenta Estamos de acuerdo Si yo abuso Si yo abuso Saco mucho Y nunca le he hecho No repongo Lo que estoy sacando Así es Ok Cuando yo nutro Mi cuenta Mi sistema inmune Yo estoy fortaleciéndolo Estoy poniéndole Crédito a mi cuenta Del sistema inmune Así es Ok Enamorando Haciendo más fácil El trabajo Así es Y cuando Yo Le doy un antibiótico Natural Que me fortalece El sistema inmune Estoy Ahorrando En mi cuenta No estoy gastando Estoy Ayudándole a mi cuenta Gastando con un fondo Adicional Para ayudarle Y evitarle Y evitar que mi cuenta Se gaste Eso es lo que estoy haciendo Con el Silver Defense Fíjense doctor Justamente Hoy hablaba con alguien Y me decía Realmente Yo ya estoy retirado Ya estoy jubilado Pero Yo agarré Tomé un consejo De ustedes Un consejo En el cual Hicimos una propuesta Invertir en nosotros ¿Se acuerdan? De esa propuesta Fue al principio de años Comenzar a invertir en nosotros ¿Sabe una cosa? Me dijo Yo lo he hecho Que increíble me dice realmente Ya después Que ya vamos sobre Casi llegando Terminando un cuarto mes Me dice Me siento tan bien realmente Y va a venir a dar Un testimonio aquí Muy bien De Cómo invertir realmente En lugar de Bueno Yo creía que Muchas veces Yo recibía mi pensión Realmente No pago mucho de mi renta Porque estoy bajo una sección Y bueno Ya me explicaba todo eso Pero yo he agarrado ya Todos los meses Así Disciplinadamente Me dijo Cierta cantidad De mi cheque Me dijo Para invertir Me dijo Como ustedes lo dijeron Yo le voy a decir a usted Me dijo Yo creo que si eso Lo hubiera aprendido Cuando yo tuviera Cuando yo estaba Sobre los 40 años Como ustedes lo dicen Que de los 40 años Viene uno en de mejora Me dice él Yo quizás fuera otro Claro Porque el sistema inmune Define Mi edad biológica Si Ok Lo hemos hablado Lo hemos hablado muy bien Aquí en el programa No es lo mismo La edad cronológica Que la edad biológica Mi edad cronológica Son los años que vivo ¿Verdad? El reloj Ese no se detiene Ese siempre va avanzando Pero la edad biológica Es mi cuenta Del sistema inmune Así es Yo puedo mantener Un sistema inmune fuerte Como si tuviera 30, 40 años Aunque tenga 80 o 90 años Es correcto Puedo llegar a los 100 años Pero si mi sistema inmune Está fuerte Como si tuviera 40 Yo a los 100 años Estoy bien saludable Definitivamente Y no desarrollo cáncer Así es No tengo mutaciones Del DNA Así es No tengo No tengo trastornos Ni le tengo miedo A los virus Sí Imagínese usted Que bendición Realmente Yo le digo a ustedes Ya mi suegro Está bien inquieto Porque él Ya tiene ya su tiempo Es un hombre muy activo Tiene 92 años Muy activo Mi suegro Manuel El papá de Lupita Muy activo el señor Él ya está inquieto adentro Pero mire papá Le dicen las hijas No debe de salir Él ya está inquieto ¿Por qué razón? Dice estoy bien O sea 92 años Obviamente Pues él tiene toda esta ingesta Él ya su presupuesto Lo tiene también Para este asunto Y cada vez está viendo Viéndonos ahí A ver que cosas nuevas Y él las quiere comprar Porque él quiere Y él quiere llegar muy bien A los 100 años Y creo que lo va a lograr Bueno mi papá Tiene 94 años Y yo Pues la última vez Que estuve en Honduras Llevé unas cajas De jovial Y de todo ¿Verdad? Él tiene 94 años Allá está molesto Porque no lo dejan salir También ¿Verdad? Yo no sé ¿Por qué me tienen Encerrado? Yo miedo ¿A qué? Tiene 94 años ¿No? Qué bonito Tener esa Esa confianza Que mi sistema inmune Está fuerte Que está funcionando bien Esa es una Una de las bendiciones Más grandes Que puede tener Cualquier persona Y esa es la razón De nuestro programa Estamos hablando Del sistema inmunológico Es la base Prácticamente Bueno lo dijimos ¿No? Para nuestra vida Un sistema inmunológico Fortalecido Mis hermanos Venga lo que venga Ese es el punto Venga lo que venga Nosotros estamos Fortalecidos Recuerden Es el ejército Es nuestras defensas Prácticamente De todo un sistema Maravilloso Que Dios ha creado Doctor realmente Una gran bendición Un comentario final Y después pasamos Al otro punto Bueno sí Yo creo que el punto Todos los efectos Negativos A nivel celular Son importantes Pero este Del sistema inmune Creo que es De los más vitales Y de los más De los trastornos Más peligrosos Al que nosotros Podemos Este Al que podemos Caer nosotros Una disfunción De nuestro sistema inmune Ahora Un detalle No quiere decir Que usted tenga Su sistema inmune Bajo ahorita O disfuncional No quiere decir Que ya está Condenado A morir Por eso No Usted puede Fortalecer El sistema inmune Eso es lo que Quiero decirle Porque este tema Estos efectos Que le estamos Presentando aquí No son Fijos Son dinámicos ¿Qué quiere decir? Hoy puede usted Estar sufriendo Por estos efectos Pero mañana Si los corregimos Hoy Mañana puede estar Disfrutando De una mejor salud Claro Cuando yo entendí Esto Que la salud Que las causas Y los efectos Eran dinámicos Y no cosas Fijas O condenas Estáticas O condenatorias Estáticas Condenas estáticas Yo allí Dije Wow Yo me voy a dedicar A tratar causas Y efectos Y yo sé Que todo el mundo Va a poder Dinámicamente Todo el mundo Va a poder mejorar Su salud Y mire que eso Fue hace 23 años Y me he disfrutado 23 años Viendo como una persona Que ya está A punto de morir Porque Porque no le han entendido Cómo mejorar su salud Vengo yo Y le doy Los micronutrientes esenciales Le doy Lo que el cuerpo necesita Y se levanta Hace unos días Una señora Me llamó llorando Su perrita Estaba Muriéndose En el veterinario El médico El veterinario Le dijo Tu perrita Está muy vieja ¿Verdad? No Ya le dio leucemia Ay, ay, ay Ya no produce sangre Llévatele Tenemos dos opciones O la dormimos aquí O te la llevas Y va a morir Este yo creo Que en los próximos dos días Tu ya se murió Me llamó la señora Bien preocupada Llorando por su perrita Y yo le dije Pero Es que eso Viene por falta De micronutrientes Y si funcionan Los niños ¿Cómo no va a funcionar En un perrito? Y le empezamos a dar Jovial Y silver defense Dos cosas nada más Fortalecer su sistema inmune Bajar la infección ¿Verdad? Y fortalecerse Y nutrirlo Ya pasaron Dos meses La perrita anda brincando Por todos lados Y me dice Feliz Feliz Entonces si funcionan Los perritos O funcionan Los niños Y funcionan Los viejitos Pues funcionan Todos nosotros Señores Claro ¿Verdad? Eso es lo lindo de esto Es dinámico Es dinámico No quiere decir Que porque hoy Me dieron un diagnóstico feo Malo Ya estoy Porque la gente Viene con uno Lamentablemente La gente busca Los micronutrientes Como la última alternativa Así es Cuando debería ser La primera opción La primera alternativa Inteligentemente Hay que ser sabios Miren La gente no llega Con uno diciéndole ¿Cómo hago Para conservar Esta buena salud Que tengo? No, no, no No, la gente viene Oiga ¿Será que todavía Tengo esperanza? Me acaban de diagnosticar Y me acaban de decir Que me queda Muy poco tiempo Vida Porque ya se me mutaron Las células Y tengo un cáncer Y a mí Me encanta decirle A la gente Pero con toda La seguridad Si usted todavía Vive Está respirando No es fantasma Y lo toco Para ver Si no es fantasma ¿Verdad? Espíritu Si no es un espíritu Andando Si todavía Camina Habla y respira Todavía tiene esperanza Porque la salud Se puede recuperar Si controlamos Las causas Y los efectos También doctor Que gran bendición Mis queridos hermanos Recuerden que Este es un programa Aquí de Sus centros de vida Natura Health Center Doctor Hemos hablado un poquito De Natura Health Center En nuestro próximo programa Vamos a hablar Cómo usted puede ser Parte más activa Dinámica De lo que son Los Natura Health Center Así es Que el Señor les bendiga Un abrazo Gracias doctor Claro que sí Natura Internacional Les agradece Por haber escuchado Nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites Estás viendo Natura TV Estás viendo Natura TV ¿Qué? Bienestar TV ¡Adiós! 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 Gracias.